Pero mi amor, un día sin ti se me vuelve un año Como me cuesta amanecer Yo cuando te extraño, yo es que no logra con tu Pero mi amor, un día sin ti se me vuelve un año Yo es que me falta tu anatomía Besos tiernos, solo me faltan Yo es que me falta tu calor no Un abrazo tierno, solo me falta Yo es que me falta tu anatomía Besos tiernos, solo me faltan Y es que me faltan tu calor no Un abrazo tierno, solo me faltan Amanecer contigo, sin cáscaras, máscaras o abrigos Hoy, piel con piel, ombligo con ombligo Mina, eres tú mi objetivo fijo Contigo me caso, no paso capítulos si no estás conmigo Yo te necesito, por eso recito un poquito No te quito de mi mente cuando siento mi docencia y me padecen Regresame otra vez tu amor con creces Es que no imaginas tú Cómo me cuesta amanecer Yo cuando te extraño Y es que no logra con tu plan de amor Un día sin ti se me vuelve un año Para mí como me cuesta amanecer Yo cuando te extraño Y es que no logra con tu plan de amor Un día sin ti se me vuelve un año Y es que me falta tu anatomía Besos tiernos, solo me falta Y es que me falta tu calor no Por eso así Nos vemos hoy